Hola, soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a hacer un unboxing de un mouse para un computador Apple como el que tenemos allá atrás. Vamos a abrirlo entonces. Bueno, entonces aquí está el paquete. Lo vamos a abrir. Y aquí está. Es un mouse. Es un mouse Apple. Viene en su caja. Está debidamente sellado. Entonces con el bisturí, muy cuidadosamente, vamos a romper ese sello. Vamos a destaparlo. Y aquí está nuestro mouse inalámbrico. Es un mouse óptico. Tiene su lector óptico y su switch. Un switchecito ahí para activar o desactivar. Lo volvemos a ver. Lo colocamos. OK. Y aquí están las instrucciones. Magic Mouse. Se llama el mouse de Apple, no es inalámbrico. No es inalámbrico. Y aquí está la parte de cómo se manejan los gestos en el mouse. Entonces, tenemos otra vez aquí, nuestro mouse inalámbrico, Magic Mouse de Apple. Es una vista más cercana, que es una vista más cercana, por la parte superior y por la parte inferior. Bueno, esto ha sido todo por ese unboxing del Magic Mouse de Apple. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.